Bueno, hablaron de esto del respeto a los espacios, digamos, del profesor hacia el alumno. ¿Qué pasa cuando la situación va a ser a la inversa? Yo he tenido la sensación con una de las alumnas con las cuales tengo que hacer prácticas que, o sea, yo sé que me imagino que quiere escuchar, pero siento que se acerca demasiado. Tanto así que a veces no me permite ni hacer las maniobras del examen físico. Entonces, no he encontrado la mejor manera de decirle que tiene que darme un espacio, digamos, razonable para que yo tenga también mi espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo manejarían ustedes eso? En realidad, bueno, nunca me ha pasado, tampoco lo he estado leyendo, pero me imagino que la forma de la conversación es, ¿no? O sea, conversar con la alumna, ¿no? De repente no sé si entra como para hacerle un feedback, ¿no? Pero de repente en ese momento decir, bueno, ¿qué te parece? Sí, o me parece. Que de repente te pusimos un poquito, ¿qué te parece? Si podemos tomar cierto espacio a la hora de examinar, ¿no? Porque, y explicarle justamente eso, ¿no? Mira, existe esto, justamente, es como que, como Tato me decía, no es la burbuja que cada uno tiene. Y que evidentemente no vamos a dejar muchas veces ingresar. Yo creo de que, para lo menos es lo que yo haría, se lo daría tipo feedback, ¿no? Decirle de que me encanta que eso lo pueda tomar como que está interesada, que está motivada, que está entusiasmada por aprender, pero que, bueno, yo creo de que he notado esto, yo sé esto, o sea, sé que existe esto, entonces, ¿cómo que? ¿Qué te parece si lo hacemos así? Yo particularmente creo que lo hacía así. O la otra cosa es, antes de la práctica, establecer también una regla, ¿no? Vamos a examinar al paciente que está en esta cama, el señor Pérez. Entonces, lo que vamos a hacer, yo me voy a poner del lado derecho del paciente, ustedes se van a poner del lado izquierdo, primero van a mirar, ¿no? Y luego los iré llamando de uno en uno para que también puedan examinar, ¿no? O sea, como que poner las reglas, dirigir un poco a uno decirle, este va a ser el espacio de ustedes hasta que yo los llame, ¿no? Bueno, digamos, organizando un inicio de la práctica. Bueno, habría que ver si esto es, como yo, es algo repetitivo en cada práctica, que tiene esa conducta, o es solamente al azar. Bueno, ha sido varias ocasiones, ¿no? Quizás, bueno, si no se va a corregir en el momento porque va a ser un poco incómodo tanto para el alumno y lo que perciba en los demás, ¿no? es preguntar, ¿no? Porque quizás no escucha, quizás cree que participando más o acercándose más va a tener mejor nota. O sea, pueden, también después de eso, en el momento no está, digamos, esa característica en la lectura que hemos hecho, pero se puede hacer después, ¿no? explorar las demás obras. Gracias. Pero, sí, yo creo que hay que tener mucho a ti, ¿no? Porque no solamente es en el acercamiento, sino es, a veces, bueno, a veces uno siente que hay, por ejemplo, el alumno que está detrás, 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 como que monitorizando qué es lo que haces y donde te ve y se viene y te saluda y te llaman por teléfono, ¿no? Entonces, a veces eso es invasión también del espacio. Entonces, yo creo que ahí hay que tener mucho más de tacto y tener, este, dejar las reglas en claro para que no haya ese problema, ¿no? Así como contaba Juliana su experiencia de que se sintió muy intimidada por el acercamiento. Entonces, este, eso también hay que tomar en cuenta. Cuando hablamos de comunicación verbal y no verbal, digamos que es algo que todo el tiempo estamos haciendo, o sea, todo el tiempo nos estamos comunicando, ¿no? Entre, entre todos, pero a veces no llegamos a tener una verdadera comunicación, o sea, podemos informar, ¿no? Podemos dar algún mensaje, pero a veces no hay una comunicación real, o sea, digamos, no, o sea, no hay una sincronización entre los dos lados. Entonces, ¿qué nos recomendarían ustedes para mejorar eso? Un aspecto de la comunicación tiene que ver un poco también con la empatía, ¿no? Uno de los aspectos de comunicación es que inevitablemente, y esto es probablemente inconsciente, la persona que va a recibir inicialmente lo que la otra está queriendo comunicar, de alguna manera se tiene que anticipar a lo que la otra persona está esperando, ¿no? Que es parte de la empatía. Una de las descripciones de la empatía es no solamente ponerme en el lugar del otro, sino un poco anticipar que está esperando la otra persona que en la comunicación, por ejemplo, yo pueda decirle, y no solamente decirle, en el sentido de la información, sino cómo interactuar con ella. Está esperando de repente de mi amabilidad, está esperando de mí una respuesta rápida, está esperando de mí, de repente, ternura, que logre identificar su emoción en ese momento y que de alguna manera, no sé, la pueda consolar, qué sé yo. Entonces, sí, es algo que hacemos inconscientemente, pero de repente en algunos momentos, sobre todo de repente con alumnos, por ejemplo, traer ese concepto un poco más a la conciencia, ¿no? Eso podría ayudar, por ejemplo, para hacer mucho más efectiva la comunicación, sobre todo con un alumno, donde estamos más o menos en una posición de un poquito de autoridad. Ese proceso, que es no solamente lo que espera que yo le pueda decir, sino lo que anticiparme a cómo está esperando yo que le diga las cosas, el tono, la emoción que puede estar esperando que se le termine, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la habilidad y el estilo del docente que tiene sobre lo que es la comunicación. O sea, eso ya como que viene algo, es como que la habilidad comunicacional de cada persona. Ahora, eso definitivamente, pues, una medida que pase el tiempo, que yo digo que a veces pienso que uno va modificando, por ejemplo, la manera de pensar y la manera como se comporta, las maneras de las actitudes a medida que avanza en edad. Y yo digo, bueno, ¿será porque ya estoy de más edad? ¿O es porque uno va aprendiendo en el transcurso y va madurando? Entonces, uno ya no se siente como que cuando estaba en la residencia, cuando terminó recién la residencia. Ahora ya como que ve a todos los demás como diferentes, ¿no? Por ejemplo, a veces me dicen, tú tratas al resto como si fueran niñitos, pero no es eso, sino que yo me veo como que evolucionado y probablemente la maduración que tenga comparada a las otras personas y la capacidad que pudiera tener para comunicarme va a ser mucho mejor que la que pudiera el alumno hacerlo hacia sus compañeros. Ahora, la habilidad comunicacional no solamente es en la relación entre los alumnos, sino también entre los alumnos y es para socializar y para las actividades de todos. Última pregunta. Yo quería añadir solo dos cosas. Pedir feedback es una buena recomendación, ¿no es cierto? A alguien que tenga la capacidad de observar y que pueda ver estas disociaciones que pueden haber entre el lenguaje verbal y no verbal. Grabarse es una alternativa también más complicada. Pero creo que la más aplicable todo el tiempo es mirar al que te está escuchando, mirar a los ojos al alumno, ¿no? O sea, si el alumno te está mirando así, algo debe decir su cara, digamos, ¿no? Porque el alumno, ¿has entendido? Sí. No, pues no he entendido, ¿no? Entonces no nos quedemos con la respuesta verbal, sino que investiguemos un poquito más. En los ojos de la gente hay un montón de información. Uno de nuestros profesores nos relata una experiencia que tuvo él siendo alumno cuando viajó a otro país con un profesor que era marcadamente tartamudo, ¿no? Y sin embargo, él veía que la atención que tenía... Yo miraba la fotografía que está al final donde dicen preguntas, en que están todos atentos. Era básicamente general de una sala de conferencias muy grande. Y que eso llamaba la atención, pues los alumnos, independientemente de la forma, y ahorita tratando de tomar esta clase sobre comunicación verbal y no verbal, de las formas que pudiera tener el profesor, salvo que hubieran otros aspectos que de pronto no solamente eran la tartamudez, y algunas características de forma mantenían la atención y el nivel de aprendizaje era alto y era una de las clases más concurridas que había y donde se abarrotaba la sala de conferencias, ¿no? Era básicamente la pregunta en base a lo que han revisado. ¿Qué otros factores podrían estar interviniendo? No comprendí muy bien. La pregunta es que en una clase de lenguaje oral, el profesor tenía tartamudez, pero sin embargo era una clase muy concurrida y había mucha tensión. O sea, con el tema de la tartamudez, ¿qué otros factores son los que han influido? Pero ahí era la comunicación no verbal del profesor y lo que transmitía probablemente era el punto fuerte que él tenía, ¿no? Por más que tenga dificultad para articular la palabra, para expresarse de manera verbal, hay que acordarnos también que el lenguaje verbal no solamente tiene que ver con el lenguaje hablado, sino también con el lenguaje escrito, ¿no? Entonces, probablemente la información que él proporcionaba de manera visual y a través de su propia comunicación no verbal hacia los estudiantes le daba ese punto a favor a ese profesor. Lo que indica de que en realidad uno puede tener alguna deficiencia en este caso del lenguaje hablado, pero por eso no vas a ser mal, ¿no? Como docente. O sea, la comunicación no verbal era la que finalmente llegaba, ¿no? O sea, más allá de que se demorara cinco veces en dar un dato. Yo creo que muchas veces lo importante es, para mí por lo menos, te lo digo como alumna y también creo que como docente, es ser conciso. O sea, porque si lo que tú me vas a decir, me lo puedes decir en un minuto, ¿por qué me lo vas a decir en diez? Entonces, yo creo que de repente, de repente por la dificultad que podría tener el docente, mi hermano, bueno, mi hermano fue tartamudo de niño y de verdad sí, pues a veces era un problema cuando quería decir más de lo que, ¿no? Si lo dices en dos o tres palabras, bien dichas, bien gesticuladas, ok, captas la extensión del alumno, ¿no? Y lo dices. Entonces, probablemente él manejaba mejor la parte de la gesticulación y de repente la parte concisa, precisa, ok, yo te voy a decir esto, yo quiero que aprendas esto, tengo un minuto para decírtelo porque probablemente no me dé más hablar y te lo digo. Entonces, de repente, yo pienso que por ahí podría ser el asunto.